Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy una mesa muy especial dedicada a mi mamá y a mi tía Nora que les encanta juntarse a jugar a las cartas o al buraco, así que pensé hacerles esta mesa y le puse este gifón color verde simulando un paño, una mesa de juegos y miren lo que le puse abajo para que cuelgue bien y caiga y haga peso miren lo que son, como estos colibrí dorados que son de bolas chic, muy lindos uno en cada punta del mantel, entonces así cae bien y hace bien el peso hacia abajo el gifón me simula como el paño de las mesas de juego y ellas se juntan a jugar a las cartas al buraco y siempre se toman un café, se toman un licorcito y pensé armarle con estas bandejas, miren que lindas que son, como si fueran cuadros como espejos, pero son bandejas porque tienen manijas una de cada lado porque así pueden tomarse algo y después levantan la bandeja completa y no tienen que andar llevando todas las cosas y pueden jugar tranquilas en la mesa en aquella de allá vamos a poner las copas para el licor estas que son mías de mi colección, talladas verdes antiguas, miren que lindas que son ahí está, para que se toman el licor al final en esta de acá vamos a poner el servicio de café, que hoy es una paquetería miren lo que es la cafetera esta, tipo victoriana, super antigua parece de juguete, me pareció divina, es de las chicas de las antigüedades de Gaby y de Andrea, miren lo que es la azucarera realmente es como una cosa única vamos a ponerla ahí la cremera o lechera, miren lo que es parece para jugar con las muñecas, ¿no? es muy linda son piezas únicas, la verdad estas, así que vamos a ponerla acá ahí está queda divino siempre todos los espejos porque se refleja y se ve doble y eso hace que quede como mucho más lindo ya tengo preparados los platos, uno para cada una con estas cosas riquísimas para comer que son de Mariana, de Cakes by Mariana miren lo que es esto es una torta, mini torta, desnuda que están muy de moda ahora, me encanta, así que la vamos a poner una cada una y con estos platos que son diferentes, que son de las chicas de la antigüedad ese por un lado y miren que lindo este otro plato también todo con el borde como bordeo y dorado y la mini torta desnuda, muy linda la ponemos en este lado tenemos los tenedores que bueno, en homenaje también para ellas son los que me regaló mi abuela que los sigo usando le ponemos uno cada una para degustar esas mini tortas divinas servilleta haciendo juego con el pájaro que puse colgando del mantel tengo estas abejas doradas también de bolas chic que me encantan le ponemos una de cada lado así que bueno, se armó una alta mesa, ¿no? para jugar a las cartas o al buraco no sé si van a jugar al final pero que la van a pasar bárbaro seguro en el medio tengo otro plato muy lindo que este es mío porque las chicas me lo regalaron con dos cupcakes también de Mariana vamos a hacer un poco de lugar así me entra para poner en el centro este ya no lo puedo entrenar porque ahora es mío miren qué lindo miren qué lindo que se ve me encanta ¿qué más? las tacitas de café que son otro chiche que me dan miedo de que se me rompan este es el platito que lo voy a apoyar acá así uno para cada uno miren lo que es la taza no se puede crear con el asa para la derecha así lo puedo agarrar bien y tiene flores de este lado miren lo que es muy lindo y el otro lo separo porque me da terror que se me caiga lo ponemos vamos a ponerlo de este lado miren lo que es no no son de colección bueno ya les serví el café a las dos vamos a ponerlo acá tengo las cucharitas acá preparadas miren qué lindas que son también antiguas de las chicas le ponemos una de cada taza bueno ya está casi lista la misa para mi mamá y para mi tía Nora para que juegan las cartas y pasen una tarde súper linda juntas miren las flores lo que son viciantos frescos no pueden estar más lindos y el florero de mi colección antiguo con dorado y verde una obra maestra y va en perfecto ese florero con estas tazas con estos juegos de café de las chicas que es como la vedette de la mesa las tortas de Mariana todo el conjunto la verdad me encantó espero que mi mamá y mi tía la pasen bomba jugando a las cartas y al buraco en esta mesa y bueno que ustedes también la pasen muy bien en su casa diviértanse yo sé que están jugando con juegos de mesa con cartas esta es la mesa ideal para eso espero que les haya gustado la verdad que a mi me encantó hacerla y bueno nos vemos mañana con otra propuesta de que más tengo conmigo con Ramiro Arzuaga chao hasta mañana Ramiro Arzuaga Ramiro Arzuaga Ramiro Arzuaga